Enhorabuena Enhorabuena Deliciosa receta de un queque de limón Buenísima Para que todos en su casa puedan Vas a hacer la pel de Patricia Sosa La cantante, vas a endulzar Receta Receta en la que vamos a comer hoy Delicioso Tenemos la receta queque de pa y de limón Nos prepara María Isabel Hoy en Enhorabuena Enhorabuena Damos 3 gramos de sal 6 gramos de polvo de horner 10 gramos de ralladura de limón verde Además 90 gramos de aceite 165 gramos de crema de leche 280 gramos de huevo 280 gramos de harina 375 gramos de azúcar granulada Hoy será un viernes dulce para la cobertura 9 gramos de gelatina sin sabor 40 gramos de zumo de limón 60 gramos de leche en polvo 395 gramos de leche condensada Además 400 gramos de crema de leche Ahí está toda la receta chicos Comenzamos Hora de empezar chicos Queque de pa y de limón O sea, tiene sabor a pa y de limón Exacto, la cobertura de encima Va a ser de pa y de limón Uy, ya quiero probarlo Está buenísimo Suena delicioso Muy bien, comencemos por favor con la receta ¿Por dónde comenzamos? Bueno, vamos a empezar A batir los huevos Toda la cantidad de huevos Te di una bofetada ¿Cuántos huevitos? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, creo que son como 6 huevos Ya Vamos a batir los huevos Y por otra parte Vamos a mezclar el azúcar granulada que tenemos Con la ralladura de limón Esto que logra Logra confitarse dentro del horno Para que luego la ralladura de limón no quede seca Y no se sienta, ¿no? Prácticamente Debería ver que veo esto, por ejemplo Sí, está buenísima esta técnica María Isabel, ¿es complicado conseguir alguno de estos ingredientes? Ninguno Todo, todo lo pueden conseguir Todo con gramos Si a ustedes les gusta la pastelería Ideal es comprarse una balanza chiquitita Para que todo les salga perfecto Y eso quería preguntar a ustedes Ya que tienen experiencia dentro de la pastelería ¿Lo hacen ya con medidas exactas? ¿O saben ya más o menos cuánto viene en proporciones todo? No, no la escuché No, pero de verdad la distancia no la escuchó Dice que... eso Bueno, sí Sí, como pastelera Voy a repetir por favor la pregunta Sí, como pastelera ¿Usted más o menos ya tiene tanteadas las medidas? ¿O ya lo hace por inercia al saber las proporciones? No, no, no Siempre tiene que haber el peso de las medidas Romy, ¿cuántas veces nos han dicho que todo lo que es dulce es salto? Lo que pasa es que quiero a alguien que quise palito Oye, David, yo por este lado Oye, ¿tú qué eres pastelera? Perfecto Bueno, tenemos... ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Y no se ahogue con... Si lo echamos de golpe, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Qué tono de Dios? La hacen bullying a la Yuyi, no le hagan bullying Pero no tiembla a la Yuyi, le estábamos molestando con el brazo Pero no tiembla porque ella es una experta en la cocina porque estudió en... Y ya definitivamente Instituto Gastronómico de las Américas Es todo una chef profesional La red y capacitación más grande en Latinoamérica Sigue en más de nueve países Cien sucursales en el mundo entero Y está en Bolivia, en Santa Cruz Atenea San Martín Calle 5, este final pasillo 1 Si quieres ser un chef profesional, no, esto eres más Tienes que ir ahora mismo Al igual que Yuyi Ahí ya, chicos 3, 2, 1 Toma Muy bien El niño del nuevo año y ella Muy bien, me gusta, me gusta el niño Me encanta Bueno, otro paso, por favor Bueno, ahí ya tenemos batidos los huevos Vamos a ir preparando nuestro molde El molde tiene desmoldante O le pueden poner harina Bueno, mantequilla derretida y harina Perfecto Como para que no se quede prendido, ¿no? Y luego vamos a empezar a mezclar nuestra harina con el polvo de hornear, ¿no? Este paso se hace antes para que el polvo de hornear esté en toda la harina Ya Ahora, ¿qué pasa con la gente que está en casa y dice yo tengo molde solamente de silicona? Sirve, sirve No hay problema No hay problema Todo molde sirve Todo molde sirve ¿Y este molde? Este Ese molde de ocho abdominales Quiero hacer este six-pack Oye, quiero hacer una pregunta respecto al dulce Las mujeres generalmente en todo momento A mí me fascina el dulce a la mañana, por ejemplo, con mi desayuno ¿A usted, Alexia? Todo el día Todo el tiempo Las mujeres son más dulces Todo el día, ¿no? Todo el día Todo el día Todo el día Yo, por ejemplo, ¿sabes qué? No sé qué pesar de la respuesta Yo voy a un cumple, por ejemplo, o me dicen que era el pastel, ahora mismo no, pero lo llevo Pero en la mañana, un café con mi pastel o lo que sea dulce, ¡uh! La locura Todo el día Su dulce mañanero de David Rico, rico De hecho, evito comprar dulces porque si no se los acabo Trato de hacer lo mismo igual Bueno, nosotros tenemos acá nuestra cocina, por supuesto, impecable, espectacular Cualquier cosa que usted necesite, nos avisa Exactamente, estamos acá haciendo nuestro postre Deliciosamente Oye, me encanta esto porque tiene un olorcito Espectacular esa mezcla entre limoncito, lechecita, espectacular Mamacita, ¿en qué baila esto? Bueno, ahí estamos con los huevos, ya están casi listos Ahorita vamos a proceder a batir y ahorita Primero vamos a hacer la cobertura acá en estas ollas tramontinas que son buenísimas ¿Cómo sabe? ¿Han visto cómo sabe? No le hemos dicho nada a nosotros ¡Ping! Ella sabía que era tramontina Es que la verdad que son muy buenas Especialmente para los que nos dedicamos a la gastronomía, son eternas Bien Me encanta Y bueno, vamos a poner la leche condensada Perdón, la leche condensada, la mitad de la leche en polvo Ya Y el zumo de limón Perfecto Me encanta porque Isabel sabe, sabe que estas ollas de acero inoxidable solar son resistentes de droga para toda la vida Y obviamente viene con sorpresas por el Día de las Madres, Gisela Ahí están, las mejores ollas de tramontina definitivamente para este Día de las Madres Tiene que ser muy pero muy especial, ya lo saben Ahí está, toda una variedad de ollas para que usted lo tenga en casa Es un mes muy especial y justamente Ahí está, acero inoxidable solar son perfectas para las amantes de la gastronomía El secreto, atención, está en su triple fondo que distribuye mejor calor Proporciona una cocción más rápida y económica de energía y tiempo Además, atención, se puede llevar al horno para gratinar y finalizar Los platos son excelentes En el Día de las Mamás, cocine con comodidad y seguridad De las ollas solar, durables y resistentes No te quedes sin una tramontina Garantía de calidad para hacer el Día de las Mamás Aún más especial, ¿quieres una, Alexia? ¿Mi lengua? Ahí está, son las mejores ollas de tramontina, chicos Perfecto, ahí está Luego de este consejote en todo Y para finalizar, vamos a aumentar un poquito lo que decíamos con Alexia Que es espectacular porque puede hacer una pasta en tu olla Agarra la olla completa al horno para que gratine el queso Un poquito de queso parmesano encima Y la olla no se hace nada O cualquier otra preparación pueden resistir al calor del horno Así que son fantásticas Ella sabe Bien, hemos agarrado, ¿qué tenemos ahora? Muy bien Tenemos nuestra crema ya batida Ahí la tenemos Ya Acá vamos a añadir todo lo que es la harina La, eh, el polvo de hornear Y nuestra crema, ¿no? Así que vamos a ir agregando Ya Y lo vamos a hacer de manera envolvente, ¿no? Ay, ay, ay Suavito, ¿no? Sí, suave Para lograr que toda la mezcla se pueda incorporar de manera, eh, homogénea vendría a ser la palabra Marcelo no puede contestarte Estamos en el programa en vivo, ¿ya? Les voy a contar que acaba de sentarte el teléfono de Isabel Marcelo no puede contestarte Y Alan se lo contesta Perdón Dice que le indique de dónde recoge el auto Ah, ya, de suite Ahorita te mando mensaje, Marce, ¿ya? Chao, Marcelito Chao, chao No sé quién era Marcelo, pero muy bueno Muy amable, Marcelo Muy amable Disfrútenlo usted que está ya casi de cumple, Romy Alan, necesito que me cuente, por favor, para Isabel Mientras las chicas, los chicos debutan ¿Se viene algo? Sí, un evento espectacular para todas las amantes de la gastronomía Es el cuarta, la cuarta versión del Congreso Internacional Avemus Dulcis Avemus Dulcis Sí, y son cuatro chefs que están viniendo del exterior Va a ser en el Salón Chalé, este 7 y 8 de mayo ¿Redes sociales? Sí, para más información vayan a las redes sociales Facebook como Avemus Dulcis O Instagram como Suite Estudio Bolivia Perfecto ¿Cómo está chica? ¿Bien? ¿Le encantó? Espectacular, me encantó Bueno, gracias María Isabel Son una gente, de verdad un placer tenerte con nosotros Esta es tu casa cuando quieras, te esperamos para que endulce nuestra mañana Gracias a usted Bueno Enhorabuena